ahora hay una boda y me encuentro con este carro, mira que bello acá llegaron los novios, es un carro muy lindo están decoradas así con unos lacitos, con unas flores muy lindo, hermoso y acá está la iglesia donde se van a casar es la una de la tarde y ahora ya empieza la boda es un post esta D es de Deutschland y ahora empieza la boda ya están todos los invitados adentro y acá está el Porsche la ofiencia y ahora está la boda y ahora está la boda